Esta edición de los Juegos cuenta con un récord de 109 eventos deportivos diferentes, incluyendo 7 nuevos, incluyendo biatlón, trineo, curling, hockey sobre hielo, trineo, patinaje, patinaje artístico y patinaje de velocidad, y esquí, snowboard y saltos de esquí, además de que hay eventos mixtos donde hombres y mujeres podrán competir juntos. Los eventos de patinaje artístico se llevarán a cabo a partir del 3 de febrero y van a concluir con una gala, el 19 de febrero. Esquí alpino, inicia el 3 de febrero. Biatlón, inicia el 5 de febrero. Trineos, inicia el 10 de febrero. Esquí cross country, inicia el 5 de febrero. Curling, inicia el 2 de febrero. Patinaje sobre hielo, inicia el 3 de febrero. Esquí de estilo libre, inicia el 3 de febrero. Hockey sobre hielo, inicia el 3 de febrero. Looch, inicia el 2 de febrero. Nordic combinado, inicia el 7 de febrero. Patinaje de velocidad short track, inicia el 5 de febrero. Skeleton, inicia el 7 de febrero. Salto de esquí, inicia el 3 de febrero. Snowboard, inicia el 5 de febrero. Patinaje de velocidad, 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 inicia el 5 de febrero. Gracias por ver el video.